Muay se la come y no deja nada jajajas. Luffy el más pendejo de la región jajaja. Pero al menos no soy primera sangre siempre. Porque ni salen al ras como yo el chingón. Ya me falta poco para maestro, soy chingón. Oiga jefecito que bonito está su dinosaurio. Si, está muy padre, y bonito, y verdecito, y le puse de nombre Chuy. Que bonito, hola Chuy, ¿cómo se llama tu nombre? Ya te dije que se llama Chuy, y él no habla. Oye Luffy, ¿sabes cómo se espantan las ratas? Pues obvio, con una trampita y con quesito. Todo pendejo como siempre, así mira. Matanga dijo tu hermana. ¡Ay, ay, nos atacan, nos atacan! ¡Juego a discreción, juego a discreción! ¡Parega, chao! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy, ataca! Si no soy perro. Bueno, protégeme. Luffy la mariposa más linda al ataque. Jajajas, qué pendejo. Se me olvidó que solo era para asustar a las ratas. Luffy, se ruenta como yo, jijiji.